Hola, somos Eva Padrón y Nala Padrón. Este mundo está viviendo muchísimos cambios de conciencia y por eso estamos nosotros aquí para apoyar a los que no tienen voz. Estoy de acuerdo para apoyar la iniciativa para abolir todas las corridas de toros en el Distrito Federal. Por favor, apóyenos. No hay que permitir más esta tortura a estos pobres animales.